Bueno, los espectáculos antes que nadie, déjame te cuento que hubo una lluvia de estrellas impactante en la entrega de los premios de la ACTP, que es la ACTP, la agrupación de críticos y periodistas de teatro. Aísa Antalandere fue multipremiada y su mamá, la señora Jacqueline Andere, nos cuenta que después de muchos años se quedó sin exclusividad en una empresa donde elaboraba. Varias luminarias se hicieron presentes en la entrega de premios ACTP, agrupación de críticos y periodistas de teatro, entre ellas Jacqueline Andere, quien reveló que no tendrá más exclusividad con la televisor de San Ángel. La verdad me da mucha tristeza, porque yo ahí tengo 66 años trabajando desde que era una chamaquita en teatro fantástico, en todo eso. Y hoy que fui a Televisa realmente, dices, Dios mío, qué tristeza, ¿verdad? Que estén pasando tantas cosas que no son agradables. No tiene miedo al enfrentarse a un mundo competitivo en la actuación. Ni modo, con un representante y que él diga, pues, quién dice, qué hizo, hacer casting, pues, qué hace, haces. Pero como ya, pues es distinto, te conocen de tantos, tantos, tantos años, que bueno, pero igual, todo es a base de casting. Chantal Andere, quien estuvo nominada en cuatro categorías por el beso de la mujer araña, apoyó en todo momento a su madre. Pues no tiene exclusividad, pero tiene vida, tiene sus cosas, ha trabajado toda su vida, tiene trabajo, se va de gira con las arpías, es abuela de dos nietos divinos, tiene una hija. Hacen más drama ustedes que lo que hace ellas. Joaquín Cosío acudió con su esposa Sheila Flores, quien confesó que su amor es más fuerte que los chismes y rumores de alguna infidelidad. Pues mira, la verdad es que por el momento no tenemos nada de qué hablar, estamos juntos, seguimos juntos, somos una familia y un matrimonio contentos. Yo creo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y, pues, la verdad es que aquí estamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, la gente tendrá siempre de qué hablar. Yo creo que yo me casé con un ser humano, no con un hombre perfecto. Su esposa nos platicaba de cómo superarlo sin sabores también de tener una relación. Sin sabores de una relación, no sé a qué se refiere. La obra se trata de cuatro cumpleaños frustrados. También estuvieron presentes la primera actriz Blanca Guerra, Gloria Aura, Billy Robsart y Claudia Álvarez, quien aseguró que no se hizo ningún arreglito en la nariz. No era necesario, ahora sí que si tal vez... Vamos a ver, de verdad es que no me la toquen. No, 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 mucha gente pensó que me iba a arreglar la nariz y, ay, ya, aprovechando el golpe, ¿no? Pero ahora sí que no estoy para nada en contra de los arreglos. Si alguien tiene la necesidad o la... Ahora sí que este rollo que quiere modificar algo, está perfecto. Pero yo no. Todos los días sale el sol. Flora Machuca. Oye, es que fue con la puerta de la obra, la obra que todo sale mal. Bueno, salió mal hasta el movimiento a Claudia, que la nariz se rompió. Es que no se paró donde debía, porque para que todo salga mal, hay que hacerlo muy bien y muy preciso, porque caen puertas, caen cuadros, se te cae el marco de la puerta, entonces se paró un poquito adelante de su marca y cuando abrieron la puerta, le rompieron la nariz. El día que fui yo, bueno, hasta mi lugar estaba en mal. Sí, claro, porque empieza la obra desde que te sientas. No, la obra desde que vas a recoger tus boletos, no es que no están, ¿cómo que no están? No, pues no están, bueno, ya después, ah, no, ya aquí están. Van y te dicen la señorita acomodadora, van y te llevan a otros lugares para unas personas, resulta que no es ahí tu lugar. Sí, y la gente no entiende que todo es parte de la obra. Pero ya estamos rompiendo un poco la magia, pero qué bueno que... Ahora, también la cara de Claudia Álvarez no necesita respingarse la nariz, o sea, parte de la belleza de esta chava es la nariz que tiene. Pero tiene una nariz bonita. Por eso, pero la nariz que tiene es parte de su belleza. Exactamente. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.